Soy José Fuentes de Shapes Arena Fitness, soy nutricionista certificado, soy entrenador y estoy aquí con uno de mis clientes, uno de mis proyectos más importantes en el 2017. Estamos trabajando arduamente, Gustavo y yo, tratando de traer el peso abajo, tratando de cambiar su estilo de vida. Gustavo va muy bien, hemos perdido 20 libras en semanas, tenemos casi un mes juntos y bueno, estamos muy contentos, estamos muy motivados. Gustavo, quiero preguntarte, ¿qué ha sido la parte más motivante de tus 20 libras? ¿Qué es lo que más te ha motivado, aparte de obviamente tu salud y todo? ¿Cómo te sientes? Háblanos un poco de eso. Me veo diferente, lo he notado. Lo he notado, ok. Es una motivación tremenda, ¿no?